Estimados hermanos, miembros y simpatizantes de la Iglesia de Dios Séptimo Día, los saludo con mucho amor en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Soy el Pastor Ramón Ruiz Garza y a nombre de todos los oficiales del Congreso Ministerial Internacional les doy una cálida bienvenida a las actividades de su Iglesia en este sábado especial, en el cual compartiremos con ustedes algunas de las actividades que Dios nos ha permitido realizar en los últimos 12 meses a nivel internacional. En primer lugar, les informamos que en el Congreso cada día nos esforzamos por ser fieles a la Palabra de Dios. De hecho, en la última sesión realizada hace dos años en Argentina, nos comprometimos a llevar toda la Palabra para todo el mundo, de acuerdo al mandato de Cristo dado a los discípulos, en el sentido de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En segundo lugar, es importante reconocer el trabajo de nuestros representantes de cada una de las zonas, pues ellos han puesto su corazón en la labor realizada. Al hermano Wade Rose, en la zona 1, que comprende Estados Unidos, al Canadá y las Islas del Caribe, que hablan inglés. Al hermano Walter Appen, en la zona 2, que incluye México, Centroamérica y los países de habla hispana en el Caribe. Al hermano Jorge Gillick, en la zona 3, que comprende Sudamérica, con presencia de la Iglesia ya en todos los países, a excepción de las Guyanas. Al hermano Jacob Rao, en la zona 4, que es Asia. Al hermano Robert Crawford, en la zona 5, África, que recientemente celebró la Convención Africana de Naciones, con más de 15 países representados. Al hermano Phil Corday, en la zona 6, que incluye Australia y las Islas del Pacífico. Y a nuestro hermano Pablo Coelho, en la zona 7, que incluye a todos los países de Europa. Dios les bendiga por el gran trabajo realizado. En tercer lugar, les comparto que, atendiendo el primer objetivo del Congreso, que nos habla de mantener la unidad doctrinal entre todos los países miembros, en este último año, estamos impulsando a nuestra comunidad de fe para que seamos una iglesia centrada en Cristo. Por una simple y sencilla razón, hermanos, Cristo está en el corazón de la Biblia. La Palabra de Dios nos presenta a Cristo como el fundamento de nuestra fe. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la obra maravillosa realizada por Cristo Jesús. Cristo es el testigo fiel y verdadero por medio del cual hemos conocido a Dios, el Padre. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Cristo es Alfa y Omega, el primero y el último. El que tiene las llaves del infierno y de la muerte. El que vive. El que murió, es cierto, pero que también ha resucitado. De hecho, Cristo es la resurrección y la vida. Por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto solo por decir algo de todo lo que es Él. Pero además, hermanos, de ser una iglesia centrada en Cristo, recuerde que también somos una iglesia basada en la Biblia, formada por el Espíritu, celebradora del sábado, apasionada en la adoración, comprensiva en el servicio, entusiasta en la evangelización, comprometida con el discipulado, cálida en la comunión y distinta, pero no exclusiva. Únase a la celebración internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día en este maravilloso día para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Amén.